esta equivocación te empuja a la pobreza hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal magia blanca y dinero hoy vamos a hablar de los errores que podemos estar cometiendo por lo que el dinero se aleja de nosotros o simplemente no nos llega nos estancamos en un hueco económico hay veces que pensamos que ya estamos saliendo adelante pensamos que la vida ya nos vuelve a sonreír y de repente surge una emergencia tú o alguien de tu familia se enferma tu coche se descompone o más peor te chocan te pasa algo que hace que tus ahorros se esfumen por último aparecen deudas es por ello que hoy en este vídeo hablaremos de cosas que puedes estar haciendo mal para que hayan energías a tu alrededor que te empujan a la pobreza además te enseño cómo salir de deudas y que llegue la abundancia y la prosperidad a tu vida antes de continuar con el vídeo te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones porque estoy subiendo vídeos todos los días que te serán de mucha ayuda el primer lugar donde nos pegan las malas energías es en nuestra habitación y el que sean buenas o malas depende del estado que esté tu habitación entonces de cómo esté tu habitación esto refleja en tu vida yo siempre decido participe que entre menos cosas tengas pero las que tengas de verdad que te gusten tu nivel vibratorio aumenta pero ocurre que cuando a ti te dejaron la herencia el closet de la abuela pero la abuela no era una persona feliz la abuela era una persona amargada le dio alguna enfermedad que la hizo sufrir o tal vez tu abuelo fue el típico mujeriego porque verdad que antes pensaban que el divorcio no existía y se las aguantaban entonces cuál es la vibración que tiene ese objeto o puede ser cualquier objeto que recibas de segunda mano muchas veces no sabemos cómo era el anterior dueño de dicho objeto puede que vivía en pobreza siempre endeudado con enfermedades etcétera nosotros cuando recibimos algo de segunda mano lo primero que debemos hacer es limpiar o lavar el objeto ya sea un mueble ropa zapato o electrodomésticos porque de lo contrario puede atraer ruina a tu vida económica y tu vida amorosa lo aconsejable cuando lleves algo de segunda mano a tu casa el último lugar que debes meterlo es en tu dormitorio trata de primero llevarlo a otra habitación de tu casa entonces ahí enciende un incienso de palo santo y haciendo un 8 el famoso 8 al infinito con ese humo limpia y despoja las malas energías mientras dices la siguiente oración de protección y prosperidad señor hoy quiero entregarte de manera confiada mi hogar y la vida de todos los que en él habitamos por favor entra a mi casa y limpia nuestra morada de las enfermedades de los enemigos del peligro que acecha de toda mala energía y derrama sobre ella una lluvia de limpieza sanación bienestar y abundancia así sea número 2 evita tener en tu casa imágenes tristes o de violencia existen todo tipo de cuadros y carteles con imágenes violentas si bien muchas personas no los elegirían otras los prefieren o tal vez los representan la imagen de una película de su agrado también hay personas que tienen cuadros de gentes con lágrimas caras tristes o catástrofes como terremotos inundaciones o tormentas sin embargo el Feng Shui sugiere retirar estos objetos decorativos ya que generan tensión y malas energías número 3 no entres con zapatos sucios a tu casa hay culturas como los chinos que los zapatos quedan en la entrada de la casa y se ponen pantuflas u otro zapato solo para estar en casa esto sucede porque no sabemos qué clase de cosas pisamos afuera donde puede que pisemos polvo de cementerio o caminar por un lugar donde hubo un asesinato una pelea callejera no sabemos la vibración de todos los lugares por donde pudimos haber pasado muchos cometen el error de meter esos zapatos contaminados con la energía de la calle recuerda que tu casa es para recargar tus energías entonces si metes cosas contaminadas estás alimentándote con energías negativas las malas energías pueden generarse o atraerse dependiendo del contexto en que nos encontremos pueden ser malas compañías malos lugares situaciones o errores que sin querer cometemos y provocan una acumulación de malas energías en el hogar o un desbalance en la vibra de nuestra casa nuestra casa es el primer receptor de energía del exterior así como la que nosotros le proporcionamos por lo tanto debemos mantenerla sana y estable y en armonía para que nuestro descanso no se perturbe y nuestra casa sea nuestro santuario sin embargo por mucho que tratemos de evitar las malas energías en algún punto estaremos expuestos a ellas por eso es importante hacer limpiezas energéticas periódicamente y cuidar detalles que parecen simples y que sin saberlos provocan malas energías en mi canal tengo muchos vídeos donde hablo de cómo eliminar energías negativas y atraer prosperidad te invito a que los veas si tú sientes que la mala suerte está cerca tuyo házmelo saber en los comentarios yo seguiré compartiendo nuevos vídeos para ayudarte gracias por tu apoyo compartiendo este vídeo con tus amigos les mando un saludo y espero que estén muy bien no no Gracias por ver el video.